hola cáncer bienvenido y bienvenida yo soy sammy y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy también quiero agradecer por todas las bendiciones que hemos recibido hasta el momento y las que vienen para nosotros porque yo sé que son millones de bendiciones las que vienen para todos nosotros si tú también estás convencido de esto escribe hecho está en los comentarios de este vídeo si quieres que ore por ti por cualquier asunto lo puedes manifestar en los comentarios del vídeo yo respondo en la menor brevedad posible si tú requieres una consulta personalizada conmigo te puedes comunicar conmigo a través de mi whatsapp yo respondo en la menor brevedad posible en la descripción del vídeo está cómo hacerlo bueno mis amores también los quiero invitar el día de hoy a que se suscriban al canal le den like al vídeo y activen la campanita para recibir sus notificaciones y también que me sigan si en mis redes sociales de facebook e instagram en la descripción del vídeo están los links para que me sigan recuerda que esta lectura tiene tres partes la primera parte para las parejas no importa si estás en contacto cero la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía si esta lectura no resuena contigo cariño mío el día de hoy por favor déjala pasar y no se olvide nunca que siempre lo llevo en mi corazón en mis oraciones y que los quiero mucho mucho bueno vamos a ver qué me dicen las hadas el día de hoy a ustedes que están preguntando su horóscopo el día de hoy dice que pienses en el aquí en el ahora no vivas tanto en tu pasado no vivas tanto en tu futuro o te deprimes o te pones ansioso o ansiosa disfrútalo de ahora que te estás bañando que estás comiendo que te estás tomando un café que estás caminando que estás durmiendo disfruta la televisión el celular todo disfrútalo está aquí y ahora disfrútalo disfruta con esas personas que tanto quieres que tanto además también tú solo tú sola pero tienes que estar en el aquí y en el ahora y verás que esa manera de las cosas te resultan mucho mucho mejor bueno si tú quieres escribir en los comentarios de este vídeo bueno lo puedes escribir yo vivo en el aquí y en el ahora y lo disfruto al 100% bueno bueno ha sido el mensaje general para ustedes ahora vamos con las personas que en este instante que en este momento están preguntando por su relación por esa persona que llevan en ese corazoncito de ustedes en ese corazoncito hermoso vamos a ver qué siente por ti tu persona especial que espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano cercano y el consejo de sus guías espirituales bueno tu persona especial es alguien que realmente te quiere es alguien que realmente te ama es alguien que quiere hacer todo contigo es una persona que quiere una familia que piensa lo mejor de ti desea lo mejor contigo es una mujer que confía eso es una mujer un hombre que confía también en ti es una persona que que está dando todo ya y que por ti entregaría inclusive la vida cruzaría desiertos por ti esta persona definitivamente es una persona que espera que tú salgas de ciertos problemas dificultades te ve muy temeroso muy temerosa con demasiado como no sé no te ve tan seguro ya no te ve como muy seguro de seguir con la relación él o ella si quieren definitivamente pero no te ve como muy seguro te ve demasiado tambaleante como que dudando como que bueno te ve de esa manera que piensa de ti tu persona especial tu persona especial piensa que tú lo engañas que tú lo engañas definitivamente piensa que le estás siendo infiel que le dices muchas mentiras recuerda que esta podría ser una lectura en espejo no bueno podríamos estar leyendo a tu persona especial que me les espero a ustedes en un futuro más bien cercano cercano bueno la verdad es que hay bastantes problemas dificultades entre ustedes dos se va a presentar o sea ustedes como que no van a comenzar a ver las cosas tan claras tan claras tan claras van a comenzar a dudar mucho el uno del otro dice seguir o no seguir bueno igual ya hay uno de ustedes dos ya tiene esas dudas ya tiene esas dudas mira ya tiene esa incertidumbre si seguir o no seguir con la relación de ustedes bueno eso como que se les va a pegar como que va a ser algo contagioso porque los dos van a terminar dudando el uno del otro y definitivamente se puede estar presentando la infidelidad de uno de ustedes dos siempre les digo que cuando sale algo negativo en una lectura de las cartas en una lectura del tarot o cualquier otro tipo de oráculo que ustedes estén consultando no es para que te quedes con las manos cruzadas sino para que reacciones ese es el objetivo de el oráculo para que tú reacciones y hagas cosas quites pongas aumentes cosas para que esa situación tan negativa que se presenta o que se puede estar presentando en la relación de ustedes no se dé definitivamente pero las cartas lo marcan aquí en este instante ya vamos a ver ahora que me le dicen los ángeles a ustedes el día de hoy bueno te están diciendo que llegarán lejos si ves en tu interior te están diciendo que ustedes como relación que ustedes como pareja llegarán lejos donde o sea el límite es sus sueños el límite es el infinito que ustedes pueden llegar lejos lejos pero si ustedes se miran a los ojos si ustedes se consideran un equipo si miran en el interior de esos corazoncitos hermosos que ustedes dos tienen si pueden llegar lejos ese es el éxito de ustedes pueden llegar muy lejos como relación como pareja pero sin conocerse sin compenetrarse sin mirar cuáles son sueños y proyectos de cada uno de ustedes dos y saber que son consonantes el uno con el otro o que se van a acompañar a ser co-equiperos de vida si no hacen eso definitivamente no va a suceder absolutamente nada en la relación de ustedes y bueno se van a dispersar y podría estar resultando la separación por una infidelidad bueno te dice por este lado el tarot egipcio me están confirmando eso que lo que sucede entre ustedes dos es que parece que hay uno de ustedes dos que tiene pocas ganas que tiene pocas ganas de esa relación que no no le está metiendo el alma no le está metiendo el corazón a la relación de ustedes bueno si es así de esa manera la persona que le está haciendo así de esa forma de esa manera replantece porque la otra persona si lo quiere la otra persona si está enamorado la otra persona si quiere una familia y si tú no quieres lo mismo con esta persona es el momento de ser honestos contigo mismo con esa persona y hacer un cierre con mucha sabiduría con mucho amor y especialmente con muchísimo respeto por esa persona que está enamorada y que tiene sueños y proyectos de una relación larga de una relación bonita bueno vamos a ver qué te dice las has el día de hoy que la justicia está en camino bueno esta persona que está tan enamorada que quiere y que que las cosas funcionen y que toda esta cuestión bueno se le van a abrir los ojos y va a haber justicia para esta persona bueno va a haber justicia para los dos bueno cada quien va a recibir lo que se merece lo que está sembrando en este momento lo van a cosechar el que está sembrando bien bueno cosechará bien y el que está sembrando mal bueno no va a cosechar tan también y no espere cosechar o sea que sembró no generalmente no se cosecha con la misma persona generalmente se cosecha con otras personas diferentes entonces si tú quieres o tu persona especial si ustedes quieren tener una relación bonita ya sea con ustedes dos o con otras personas actúen de buena manera de una manera honesta de una manera clara bueno que es mejor un minuto colorido que toda la vida colorado bueno o es al revés como que un minuto colorado y el resto de la vida descolorido así es que la cosa bueno ha sido la lectura para ustedes no se olviden que los quiero mucho y que los llevo en mi corazón vamos para adelante mis queridos amigos y amigas ahora vamos con las personas que en este momento están solteritos y solteritas y que están consultando por su tarot para el día de hoy bueno vamos a ver qué me les pasa a ustedes mis queridos y mis queridas solteritos y solteritas y vamos a ver qué me les espero a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales bueno al parecer a ti te han engañado te han estafado te han jugado mal te han dicho mentiras si tú ya te diste cuenta de esta situación esto te tiene a ti con muchos miedos con muchas incertidumbres con mucha ansiedad pero yo te digo que tú tienes que alejarte de esas personas ya no estar ahí al pie de esas personas que son que no son sinceras contigo que te están jugando mal que definitivamente no están siendo nada honestos y nada honestas contigo al parecer estas personas son personas que te rodean a ti ya que te rodean definitivamente y como que te quieren envolver muchos problemas dificultades alrededor tuyo y de estas personas ten mucho cuidado con esta situación bueno tienes que ponerte firme no dejarte ya pisotear tienes que crecer tienes que ya dejar de estar dependiendo de la opinión de las demás personas ya tienes que ponerte firme y hacer realidad tus sueños y tus proyectos sin estar pensando tanto en el que dirán de las demás personas si tú quieres declararlo en los comentarios de este video hazlo bueno a partir de hoy yo lucho por mis sueños y mis proyectos y bueno y voy a dejar atrás el que dirán el que el bueno todo el que dirán de las demás personas preocúpate por ti por tu crecimiento en todos los aspectos de tu vida qué te espera a ti en un futuro más bien cercano mira éxitos en proyectos éxitos en todo lo que tú emprendas una firmeza si vas a lograr tener un nombre vas a tener lograr liderazgo en cualquier campo que tú te quieras desempeñar vas a tener liderazgo mi querido amigo y amiga vas a ser grande definitivamente grande grande bueno también me están diciendo las cartas que tengas cuidado con algún tipo de accidente alguna caída donde pisas cuando hagas ejercicio o algo así bueno ten cuidado con esa situación tal vez no sea algo muy serio muy grave pero sí te puedes estar incapacitando por algunos días bueno tal vez un pie o una mano o algo así ten mucho cuidado con esa situación bueno también me dice que llega o sea algún regalo buenos resultados algo chévere algo bonito te llega una sorpresa en un futuro más bien cercano vamos a ver qué te dicen los angelitos a ti el día de hoy bueno te dice que habrá castigo y reconciliación estas personas que te han engañado o que te están engañando o que te van a engañar bueno esas personas van a recibir lo suyo van a recibir lo tuyo lo suyo pero tú tienes un corazón tan grande tan grande sí perdónalas y perdónate a ti mismo por dejarte engañar pero no sigas ahí con esas personas tóxicas bueno personas que te hacen daño por favor aléjalas de tu vida situaciones personas entidades trabajos aléjalo de tu vida bueno si es un trabajo no es renunciar de una ya haz un proyecto ten un plan y después ya lo haces bueno te dice por este lado el tarot de egipcio que hay éxitos para ti éxitos en empresas y también hay una persona que tú vas a conocer en el plano sentimental en el plano amoroso y que va a ser algo totalmente positivo para ti una persona que te va a ayudar a crecer te dice por este lado te confirma las hadas que nades lejos de esa situación y de personas tóxicas vamos a alejarte aléjate de ahí de esas personas aléjate de situaciones aléjate del peligro tu intuición tu corazón tu pensamiento una vocecita por allá te dice por ahí no entonces si te dice por ahí no pues por ahí es no personas te aconsejan te dicen por ahí no entonces por ahí no entonces aprende a escuchar tu intuición y aprende a escuchar tu yo interior bueno esa ha sido la lectura para ti que estás solterito y solterita ahora vamos con las personas que en este instante me preguntan por su economía vamos a ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy bueno tú estás o sea te están pidiendo algún dinero prestado o que o necesitas prestar dinero tienes muchas muchas dudas al respecto si te lo piden prestado no te lo van a devolver y si pides prestado dinero en este momento se te va a dificultar un poco para poderlo devolver ten mucho cuidado con lo que vas a hacer dicen por este lado los ángeles que obres con humildad este es el momento de recibir consejo de recibir ayuda si recibes ayuda fíjate bien a cambio de que es esa ayuda bueno pero es el momento de actuar con humildad en este momento y y darte cuenta de que tal vez estás teniendo problemas y dificultades bueno bueno te dice por este lado el tarot egipcio en esta carta de la ofrenda que estos problemas y dificultades están muy ligados a controversias a hay personas que te hacen dudar demasiado demasiado bueno si tienes mucha duda investiga en medios legales en medios gubernamentales o sea disipa esas dudas con otras personas pero no discutas tanto como alrededor de algo sin tener o sea tal vez esas personas no están teniendo mucho conocimiento de lo que están diciendo bueno te están diciéndoles por este lado las hadas que pienses en el aquí y en el ahora en resolver los problemas que tienes ahora en este instante lo que pasó ya pasó si perdiste dinero y lo puedes recuperar de una manera legal bueno haz los trámites si ves que ya no lo vas a poder recuperar el universo se va a encargar y si te preocupas demasiado por tu futuro te va a coger una ansiedad terrible terrible bueno y no vas a poder actuar ni en un sentido ni en el otro bueno bueno ha sido la lectura para ustedes el día de hoy les mando muchas bendiciones mucha luz mucho amor y bueno ah y también les quería les quería recomendar que practiquen la técnica de Neville Goddard las tijeras de poder bueno funciona a que funciona funciona les mando mucha luz mucho amor y los espero en una próxima oportunidad